Por favor, necesitamos que se muevan al área del pabellón de la fama, aquí al lado del CISO Escobar. Dentro de pocos minutos nos vamos a comenzar a acomodar. Esta es la guagua principal, o sea, todos vamos a salir detrás de esta guagua, ¿ok? Vamos a hacer el calla mismo, pero necesitamos su cooperación porque no podemos bloquear el carril hasta que vayamos a comenzar, ¿ok? Y tampoco pueden bloquear la isleta, así que por favor, se pueden ir localizando acá. Ahí tienen todo el parque del Tercer Milenio para acomodarse, en lo que comenzamos. ¡Gracias! Vamos a ir cooperando. ¡Gracias! Música Música Dicho sea de paso, quiero saludar y darle la bienvenida a la Inter de Barranquita. Música Con permiso, compañeros aquí, la guagua. Por favor. Música Música Música